Solo me aliento El deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Se fundan en una sola tu alma y la vida Se fundan en una sola tu alma y la vida Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos Y verás lo lindo que es el amor Y verás lo lindo que es el amor Que ese cumplea no es prohibido Te yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que ese cumplea no es prohibido Y así muy juntos volver a sentir que Se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!